¡Suscríbete! 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 ¡Usando señuelo! ¡Tracá, tracá! ¡Scríbete! 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 ¡El objetivo de la recompensa cayó! ¡Bien hecho! ¡Scríbete! Están arriba, ¿no? ¡Ah! ¡No la tenía arriba! ¡Scríbete! Hay una escalera ahí, pero debe entrar campeando, ojo, ojo Trae, trae, trae Trae Cae, sigue No, me la contí, boludo Qué gorda, hijo de puta Sí, están campeando una cosa ahí UABN, suba, arriba Compañero entró al final, sobrevivir le permitirá redesplegarse Gas aceptándose Voy a mirarte ir y a tomar cerveza más sano Creo que es lo mejor Sí Ah, tranquilo Están campeando arriba del techo, aparte, pudieron, se mueven de ahí No 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 Veo al contrato de carroñero Ah, hay una caja ahí, está la barra Negativo, cancelen lo último UABN, enemigo arriba Que alguien lo traiga UABN, enemigo arriba UABN, enemigo arriba No No Mueren desde el punto del descuento ¿Vas a buscar? Sí Sí Yo seré su conductor No tengo gente acá boludo Vamos bruitos No vamos bruitos Vamos bruitos robbedingt Tienes que 부�ły A ver, que riqueza la tío, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Gracias, Derricka. Coparé el volante. Contrato confirmado. A trabajar. Caja de suministros lista para recolectarse. Blindaje corporal. UAV enemigo arriba. Fusil de asalto localizado. ¿Qué tipo ahí? Un invasor. Fusil de asalto localizado. Dale, dale, dale. ¿Lo tiro ya? Fusil de asalto localizado. Tira, tira, tira. ¡Fuera de mi camino! ¡Lo conduzco! ¡U-A-B! Ah, la gente acá se están dando. Cambiando de posición. No, no hay buena, no hay buena. Ah, la agarro toda, la agarro toda. Agarra toda, agarra toda. No, no hay buena. Atención, UAV seco. Regresamos al plano. Contrato cumplido. Se autorizó tu pago. Caza aproximándose. Marcando nueva zona de guerra. Vamos a comprar las armas. Vamos a comprar las armas acá atrás. Vendedor local. Para el volante. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Me quedo en este. Me las compro todas, me las compro todas Capaz de con las armas, dan una de esas Yo seré su conductor Tiene una entrega de arma dentro del camino Tapa 1 a B, Tapa 1 a B Mucho efectivo aquí Tapa 1, Tapa Tapa comprar un U del radar Necesitamos ir a la zona segura Vamos rumbo para el fantasma allá, ¿no? Paquete de ayuda me parqué Ah, está haciendo gente acá Mavito para dentro Me quedo listo Me dice cotilo ahí No por qué que se mueve Malachi Hay un vehículo Claro, baratito Paquete de ayuda marcado Tengo otra vez ahora cuando estamos llegando lo tiro todo Lo tiro todo Lo tiro todo Ah, lo tiro, lo tiro todo Lo tiré, lo tiré todo Ah, lo tire todo La zona Ah, como lo tiré Viene gente atrás, viene gente atrás ¡Rápido! Lo quiere tirar Saben que lo tiré Saben que lo tiré Agarra el chico Agarra el chico, agarra el chico Agarra el chico, agarra el chico Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Objetivo de recompensa Ahí están acá, están acá Los cabamos tiro, los cabamos tiro Ah, pueden que tenga altura ya, ¿no? Sí, sí, tienen altura ahí, boludo Ojo ahí Ojo, la tienen toda La tiene idea, ¿sabías? Pero la tiene toda Casi me quiebro las patas Ojo que estoy pegando una rotación Que tal hijo No te regalé Tengo contacto Ahora sí, ahora sí La roté toda No te vamos a ir Tengo que entrar Abraba Traen las piedras los gordos puto Esto fue Matados ¿En qué van los gordos? En lancha, vamos, boludo Ah, se te escaparon, gordo. Ah, boludo, pará. ¿En moto? Pará, boludo, dejaron el esfuerzo. Ah, y lo craqueé todo a uno. Un gordo puto, eh. Está atrás la piedra acá. Está avanzando, mira, turquidora. Lo tuñé, lo tuñé, acá atrás, acá atrás lo tuñé. Me debes una cerveza. La recompensa cayó, bien hecho. Ah, bien, por detrás. El enemigo me dispara. ¿Dónde está? ¡Ah, ya está! Un colector azul, ve. Ah, 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 ah. Ah, qué fuerte que me hago en este mapa. Casa acercándose. Vean la nueva zona segura. No, yo no hay cuantri. Sí, nada que ver. Vamos cambiando, eh. Ah, esa casa. Hay gente, hay gente. Lo gotí, lo gotí. Ah, roto, boludo. No, no, no puedo respirar. No, no, no puedo respirar. Qué rica. Ah, se la tomó toda. Ah, se la tomaron toda. Ah, mirá, mirá. Le quedó colgando ahí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te dijo la planta? Voy a poner para campear un poco. Colocando mina antitanque. ¿Qué? Marcando coordenadas del punto. Ahí viene el gas. Dinero en efectivo. Contacto visual. ¿No querés comprarle el kit? ¿No tenés el kit? No, no. No, no. ¿No? Párate otro y dámelo. Toma. Bueno, yo gustaba. Bueno, yo gustaba el kit. Ya tenés el pedo. Qué rico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, es que hay re poca zona. ¿Esperamos que cierre o nos mandamos para allá? Marqué equipamiento. ¿Puedo cambiar un poquito? ¿Crees que era el carro este? Dale, vamos a campear. No, me quedé sin stun. Ah, es munichión. No, no, no. Pasa que lo cambié por un radar. ¿Crees que tiene un UA y vemos qué onda? No, no. Tranqui, tranqui. Tranqui, estamos bien. ¡Purram, purram! Mira la próxima zona a calzar, ¿no? El payaso apunta. Cuando apuntadas se te pone la caneta para el costado. Mira, mira del costado. ¿Qué tal? ¿Pacharte? si entre los últimos 10 no, cuantas plantas hacemos jajajajaja no viene ningun gordo puto por aca atras dale oh manga de puto no hay gordo no hay gordo avancemos tapipulco crey vamos avanzando dale por arriba o por la playa tenemos gente atras vamos a cerrar por aca atras dale cerramos todo el enemigo lanzo un uav avanzado estamos expuestos te dispararon me dieron el enemigo esta rastreando su ubicacion esta por azul por ahi necesito reconocimiento en mi posicion ahi esta uav ingresando en la zona debemos ir a la zona segura ahhh el payaso no va a dar no va a dar no va a dar atención uav seco regresamos a la base para reamanecernos no tenia nada el gordo puto este una mochila no mas agarrate va a un tio aca aguanta 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 que pasa bloque equipamiento objetos de recompensa activo agras lo aguantarme gordo aguantame tengo gente avancemos a mi punto mueme por abajo por la playa Ah, el gordo me vio, el gordo, el pute. Uh, lo craqueé, boludo. Está, uno, 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 para abajo. Cuero, cuero. Creo que sigue el otro. Acá yo. Se iba a matar. Soy naranja. Me tiraron de allá, de que al lado. Acá están los gordo. Encontré una mejora de campo. Están cerca, están cerca todos. Ah, son el bounty, papá, ¿no? ¿O no? Ah, mirá, están campeando con helicópteros allá en la zona. Están los hortos, campeones. Pero van a tener que avanzar ellos, van a tener que avanzar ellos. Ah, están acá arriba del techo, boludo. Aquí viene. Ahí viene el gas. Ahí va. Acá atrás. Estamos en el horno de placa, ¿no? Vamos a comprar una cajita, un lote acá. Dave, cómprate una acá. Un lote, como quieran, un par de lotes. Quedan menos de días en pie. Puedes ganar. Blindaje corporal aquí. Estamos bien acá, ¿no? ¿Qué me subí? Me mandó un parco, boludo. Gas acercándose. Vean la nueva zona segura. Arriba de armamento aliada, en camino. En la torre, en la torre, en la torre, en la torre, en el frente, ya no podemos marcarlo. Allá, arriba está. Estás perdiendo terreno. Vamos, vamos, vamos. UAB, enemigo arriba. O estamos en zona. Yo estoy en zona acá. Está con la marca, pero está ahí el loco. En la torre. Está acá también. La aguanto acá, la aguanto toda. Marco punto de reunión. El enemigo me dispara. Puta, boludo. Están campeando. Hay que morir. Me dispararon. Me diaron. No te regalo. 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 Era borro igual. Tremendo punto, tremendo punto tienen ahí Operadores team, enemigos al frente Y acá abajo nuestro debe haber un equipo Avancemos a mi punto Ahí está el otro La marca es este Debemos ir a la zona segura Ay, le explote la gorra, boludo, de vuelta Los bomberos ahí arriba, boludo, me parece que no se tienen que tirar Lanzando a Pupicora 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 Tranqui, tranqui Quedan esos dos arriba y uno más suelto Solo era el que estaba atrás del todo, ¿no? Allá Hay que ir para atrás, hay que se tiene que tirar Tira arriba el putete, bueno Fuera, se está desempotando Encontré una mejora que está mid en lo último Tiro uno Buena, buena Estoy izquierdo, estoy izquierdo, no, no Uno detectado Se tiró para arriba el techo Se tiró para arriba el techo Quedan los dos que están arriba el techo El gas está avanzando Estamos una vuelta acá Me dio eliminación, queda uno solo aquí, uno solo el de arriba Bien Lanzando aturdidora Lanzando aturdidora Lanzando aturdidora Me dio izquierdo Lanzando aturdidora Lanzando aturdidora Lanzando aturdidora Tira arriba Lo aturdí ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué bien, qué bien trabajado! ¡Qué importante, eh! La primera que jugamos en esta, ¿no? Sí. Te dije que era con este mapa. ¡No tienes de tus muñones! ¡Manta cosa! ¡Jajaja! Se ve que ese bambi se murió dentro del gap, porque le tiré un par de stuns ahí y se ve que quedó medio duro. No, pero no quería bajarle. Bien, por campero le pasó eso. Por campero le pasó eso. ¡Jajaja! Sí, boludo, sí eran los que estaban arriba en la grúa, ¿no? Sí, sí, eran los mismos. Al otro lo batí en el aire, pero claro, sé que no fue la altura. Sí, quedó tirado en el piso ahí, lo dejó retirado del compañero. No, y el otro... Te agarré justita igual ahí al último, ¿eh? Casi no me daba, boludo. Una pizca de vida te quedó. No, y el otro, te lo dejaba es... No. No, y el otro, no. Y si. No, y el otro. ¡No es lo bueno! No es lo bueno. Gracias.